Ya son casi las seis, otra vez sin dormir, me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van cuatrocientas o mil, ya perdí la cuenta. En la noche crecí aprendiendo a vivir con su fantasía, y no encuentro sabor, no me gusta el amor con la luz del día. Ya son casi las seis, otra vez sin dormir, me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van cuatrocientas o mil, ya perdí la cuenta. Es por eso también que de tanta mujer no quedó ninguna, si la luna es mi sol y me dio su color, tengo piel de luna. Me saqué una vuelta, tengo piel de luna, será que por eso de tantas que tuve no tengo ninguna. Me saqué una vuelta, me vende la cara, en la ciudad despierta mientras disimulo que no pasa nada, que no pasa nada. Los que son como yo, fugitivos del sol, tienen piel de luna, y que viven también de mujer en mujer, no tienen ninguna. Este viejo placer y este modo de ser, no le va a cualquiera, es difícil andar y al amor escapar, sin morir de pena. Ya son casi las seis, otra vez sin dormir, me saqué una vuelta, otra vuelta y ya van cuatrocientas o mil, ya perdí la cuenta. Es por eso también que de tanta mujer no quedó ninguna, si la luna es mi sol y me dio su color, tengo piel de luna. Me saqué una vuelta, me vende la cara, me saqué una vuelta, tengo piel de luna, será que por eso de tantas que tuve no tengo ninguna. Me saqué una vuelta, me vende la cara, en la ciudad despierta mientras disimulo que no pasa nada, 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 ya son casi las seis. Te tumbas todas las seis de ti. Seguén